¡Targaron! Primera clasificatoria Gran polla de potrillos Ciudad de Curuzú, Juatía Asoma al frente por el centro de la pista El 4, Back Reward Por dentro el 1, Strike Rider Guerra terreno por el lado exterior de la pista El 3, Maestra TT Faltando 200 metros para el disco Hay lucha la vanguardia Por dentro el 1, Strike Rider Ha abierto el 4, Back Reward 100 metros finales, domina el 1, Strike Rider Pocos metros por el disco 1, Strike Rider Mantiene ventaja Sobre... ¡Vamos! 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 200 metros para el disco Hay lucha la vanguardia Por dentro el 1, Strike Rider Ha abierto el 4, Back Reward 100 metros finales, domina el 1, Strike Rider Pocos metros por el disco 1, Strike Rider No tiene ventaja sobre... No tiene ventaja sobre... ...en Potrillos, Ciudad de Curuzú, Cuatía. Asoma al frente por el lado de la pista. El 2 Teodórico viene ganado en terreno. Ha abierto el 15, más abierto el 9 Alicatub. Por el lado exterior de la pista el 8 Pines Perfect. Descontado los primeros metros de la prueba. Sigue la lucha a la vanguardia. El 2 Teodórico, el 15 Secret Top. Cabeza a cabeza. Ha abierto el 8 Pines Perfect. ...que domina 50 metros finales. Saca ventaja el 8 Pines Perfect. ...Por el lado exterior de la pista el 8 Pines Perfect. Descontado los primeros metros de la prueba Sigue la lucha, la vanguardia, el 2 Teodórico El 15, el secreto, cabeza a cabeza Ha abierto el 8 Pine Perfect Que domina 50 metros finales Saca ventaja el 8 Pine Perfect Tercera clasificatoria Gran Polla de Potrillo Ciudad de Curuzú, Cuatía Asomada al frente por el lado exterior de la pista El 14A Marcia Trik Se filtra por dentro En busca de los puestos vanguardias El 11 Y All Life For Me entre ambas El 10 Renata Trik Descontado los primeros metros de la prueba Y va dominando el 10 Renata Trik Estira ventaja Varios cuerpos sobre el 11 Y All Life For Me Pocos metros para el disco 10 Renata Trik Vamos de la cara Le doy el gol del libre El 3 viene ganando El 3 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 Entre ambas el 10 Renata Trik Descontado los primeros metros de la prueba Y va dominando el 10 Renata Trik Estira ventaja Varios cuerpos sobre el 11 Y All Life For Me Pocos metros para el disco 10 Renata Trik ¡Vamos! 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 Estirando ventaja sobre el 19, el Gran Brujo, que viene abierto. Dejó todos los primeros metros de la prueba. Ahí lucha la guardia del 3, ilusionado Richard. Y va dominando el 19, el Gran Brujo. 100 metros finales, domina el 19, el Gran Brujo. Y estira ventaja, pocos metros para el disco. 19, el Gran Brujo. 19, el Gran Brujo. 19, el Gran Brujo. Caló uno. Quinta clasificatoria, Gran Pollos de Potrillos, Ciudad de Curuzucuatía. Soma al frente el 1 a Spoiler. Saca ventaja sobre el 2 a Mundo. Abierta el 7, Lady Baccarat. Frente a la señal de los 200 metros, el 1 a Spoiler. En la vanguardia estira ventaja sobre el 2 a Mundo, que viene abierto. Y en pareja, 150 metros finales, domina el 2 a Mundo. Y estira ventaja sobre el 1 a Spoiler. Pocos metros para el disco. 2 a Mundo. 1 a Mundo. 1 a Lárgaro. El 1 es el de Mario, ¿no? Sí. Eso viene a las peladas. Cualquier cosa hizo, ¿viste? Viene a las peladas dentro de adelante. Se fue para el lado de afuera. Viene a las peladas. No, viene atrás. Se ha ido para adentro. No, viene a las peladas. Viene atrás. Último viene. El 1 a Spoiler. En la vanguardia estira ventaja sobre el 2 a Mundo, que viene abierto. Y en pareja, 150 metros finales, domina el 2 a Mundo. Y estira ventaja sobre el 1 a Spoiler. Pocos metros para el disco. 2 a Mundo. ¡Largaron! Sexta clasificatoria. Gran Pollo de Potrillos. Ciudad de Curuzú, Cuatía. Asoma al frente el 16 Bonita Spring. Gana terreno por el lado interior de la pista. El 6 a Romy Island. Más abierta el 4 a Agnaun. He contado los primeros metros de la prueba. El 16 Bonita Spring. Pequeña ventaja sobre el 4 a Agnaun, que trata de emparejarla. 50 metros finales. 16 Bonita Spring. Estira ventaja. El de verde, el de Mucerola. Verde es un muy gordo. Viene acá. Adelante. Viene acá en la puerta del gordo. ¿Eh? Es el del gordo. Gordo jefe. Gordo, 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 gordo. ¡Gordo! 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 Más abierta el 4 a Agnaun. He contado los primeros metros de la prueba. El 16 Bonita Spring. Pequeña ventaja sobre el 4 a Agnaun, que trata de emparejarla. 50 metros finales. 16 Bonita Spring. Estira ventaja sobre... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!